¿Qué es la oferta de un cliente? La oferta educativa en España ha explosionado. Ahora mismo, según datos del Ministerio de Educación, hay más de 2.900 grados universitarios. Esa es la oferta a nivel nacional. Si lo miramos a nivel autonómico, en Madrid tendríamos unos 350 de títulos de grados universitarios y unos 150 de formación profesional. ¿De verdad un joven de 17 años puede elegir entre estas 500 opciones? Pues realmente aquí vemos un doble problema. Por un lado, el desconocimiento. Uno no puede escoger aquello que no conoce. Y aquí sí que tenemos un reto todos de exponer de una manera ordenada y clara toda la oferta que hay y que va a seguir creciendo. Y también hay un problema quizás de escepticismo por estas nuevas formaciones que hay veces que no sabemos hacia dónde nos llevan, si nos están preparando de manera seria para profesiones serias. Y aquí también creo que tenemos todos un reto para contar el para qué de estas formaciones, para qué te están preparando, para qué trabajos de alta empleabilidad. Y aquí realmente es donde creo yo que deberíamos enfocar esta oferta creciente y que va a seguir creciendo sin duda. Y hay que apoyar a las familias de alguna manera, porque ahora mismo es muy difícil asesorar a un hijo, acompañarle cuando tienes dobles grados, formación profesional dual, tienes la posibilidad de itinerarios híbridos. ¿Cómo hacemos para que las familias estén realmente bien acompañadas con el tiempo y el conocimiento que necesitan? Claro, aquí necesitamos tener muy clara toda la oferta, tenerla muy vinculada a las capacidades y a los intereses que tiene cada estudiante para hacer una orientación no solo eficaz sino con sentido. Para esa persona, tener toda la formación actualizada y poder tener una capacidad para justamente identificar qué es lo que se le va a dar mejor a ese niño, no solo a nivel de estudio sino a nivel de actividad, luego en la profesión que va a desarrollar gracias a esa profesión. Aquí es donde tenemos que trabajar todos. Yo creo que uno de los principales errores que cometemos en la orientación es que somos career-centric en vez de job-centric. Siempre nos hacemos la pregunta de qué deberíamos estudiar y nosotros en Singularity Express nos gusta darle la vuelta a esa pregunta. ¿En qué te gustaría trabajar? Porque normalmente la respuesta a esa pregunta no es nunca una FP o una carrera, sino que es un itinerario formativo que te va complementando la formación a lo largo de la vida. Y esto creo que es algo que deberíamos hablar más a menudo. Cierto, la verdad es que lo tradicional ha sido orientar desde lo académico, es lo que conocen bien los orientadores, pero el sentido al final es más en qué voy a dedicar mi vida. Es decir, que al final la formación no deja de ser un medio para un fin, de tener un perfil profesional que encaje conmigo y con lo que el mundo demanda. Sí, y de hecho esto en los trabajos del futuro creo que tiene cada vez más sentido por la formación técnico-humanista también, este complemento de la formación continua que sea capaz de enseñarte cosas distintas a las que estudiaste al principio de tu itinerario formativo. Una manera que tenemos sencilla de que los alumnos puedan entender ese entorno profesional es consiguiendo que las empresas abran oportunidades, tanto de que puedas pasar un día acompañando a un profesional, entendiendo qué se dedica, qué estudió, cuál es su día, de que puedas hacer más fácil la permeabilidad entre centro educativo y empresa, que puedan venir profesionales a hablarnos de las tendencias, de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, si queremos invertir esta balanza entre orientar desde lo académico, orientar desde lo profesional, necesitamos la involucración de las empresas. Desde la Fundación Bertraman vemos que los itinerarios ya no tiene sentido verlos como algo lineal a nivel vocacional. Es decir, que estamos hablando de fragmentos que tienen sentido cuando se unen en la historia del joven y para ello necesitamos una madurez y una capacidad de orientación a lo largo de la vida que hay que entrenar. De hecho, por ejemplo, vemos que para jóvenes que no han podido desarrollar esta competencia, esta capacidad, tendría sentido, digamos, soluciones que han implantado en otros países, como puedan ser los modelos británicos o americanos, que permiten lo que llaman un Foundation Year, un año cero donde todavía no has elegido, tienes de alguna manera un área en la que te quieres formar, pero permiten que puedas aprovechar ese año para terminar de tomar la decisión cogiendo asignaturas de primer grado. Sí, esos modelos son súper interesantes, a nosotros nos gustan también mucho. También pensamos que la digitalización de la educación ha conseguido una atomización de la que nos tenemos que aprovechar también. Nosotros, por ejemplo, en Singularity Experts, muchas veces recomendamos MOOCs, que son estos cursos online, que muchas veces son muy ligeritos, muy cortos, gratuitos en su mayoría, y permiten a los estudiantes ir testando de alguna manera si hay algunas cosas específicas que les gustan o que no les gustan. Y creo que deberíamos aprovechar más estas herramientas que la digitalización de la educación nos propone para justamente que los mismos estudiantes vayan descubriendo su camino también. Sin duda, una alternativa muy interesante. ¡Gracias!